La Concepción llegó la noche más terrorífica del año, la noche de Halloween, y la celebramos con un festival chinamero. La Concepción, sábado treinta y uno de octubre, en los predios de Rubén Calero, con la agrupación La Esencia, el aroma musical de Nicaragua. Y el monarca de la cumbia, Chusín y sus bailarinas. Tienes, todo lo que me gusta, junto a DJ Johnny, el festival chinamero, en la mera noche de Halloween, con promociones, concursos y premios, para el traje más aterrador, sábado treinta y uno de octubre, en los predios de Rubén Calero, entrada general cien.